El luchador Mano Negra, quien perdió la máscara el 1 de octubre de 1993 ante Atlantis, indicó que desde los 7 años de edad soñó con ser luchador y con cuatro décadas de trayectoria se siente agradecido. Desafortunadamente todavía tengo la dicha y la fortuna de comentarlo. La lucha libre me ha dado más de lo que yo merecía, porque a pesar de que ya no estoy en la actividad que mucha gente pensara, cada aniversario cuando Atlantis encabeza algún aniversario me dan vida. Con el plus de ser reconocida a nivel nacional, la lucha libre festejará 83 años de su aparición oficial en México. El Pleno del Senado de la República avaló un dictamen para declarar el 21 de septiembre como el Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Mexicano. Yo creo que el reconocimiento al luchador profesional poca vez se había nombrado. El que lo metan ahora viene siendo una gran emoción para el luchador que se le valora y su trabajo a lo largo de toda su carrera deportiva. Yo creo que se tardaron mucho en hacer esa nominación. Pienso que los luchadores de la época de oro hubieran estado y hubiesen estado muy satisfechos con celebrar un día en nuestra profesión. Afortunadamente se dieron las cosas y a partir del próximo año celebraremos el Día del Luchador. Con información e imágenes de David Torres, Notimex.